Escenas inéditas de capítulos anteriores Basta, 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 basta Se suspende todo Tengo algo acá, no sé qué me pasa Cortemos acá Bueno Luis Miguel, creo que estamos llegando al fondo del asunto Creo que todo se remonta a tu infancia Te voy a pedir que te concentres en este péndulo Y que te concentres en ese niño que fuiste cuando empezó a cantar Allá y entonces A la una, a las dos y a las tres Nos vamos a ser millonarios ¿Qué tal? Vuela de acá No, no, no Hablas de repente Y tu disco suena suavemente Es tan distinta Cuando vas saltando entre la gente Por favor No hay nada más que amor ¿Cómo? Marcela, Marcela, que estamos ensayando ¿Qué haces, Marcela? Me voy Porque no desespero la carrera de Miki directamente en esta casa Yo no existo Pero Marcela No existo, ni siquiera me miras Es como que de golpe hay un fantasma aquí Estoy dedicado al niño, Marcela, ¿qué quieres? Sí quiero un poco de atención, que me quieran Me voy por unos días, no sé, tres, cuatro días No me esperan a comer, tengo asunto que resolver Tengo unas cositas por ahí Que no sé, no sé cuándo volveré ¿Te vas? Me voy Y no sé si vuelvo Mira lo que te digo Pero, pero, ¿qué le pasa a esta mujer, coño? Viejo, para mí está clarísimo Te está metiendo en las guampas No lo puedo creer, hijo No puede ser cierto Tu madre no me di esto a mí, por favor Perdón, señor Rey Estuve escuchando la discusión Pero yo conozco un detective Un inspector Que se puede encargar de su asunto Con un mensaje de solución a la vida A ver, ya te pasé todas las fotos Es rubia, usa siempre una vincha La vas a reconocer muy fácil La tienes que seguir a todas partes Me dices con quién habla Con quién se ve A dónde va Quiero saber todo Quédese tranquilo, señor Rey Claro Voy a seguir a su mujer por cielo y tierra Seré la sombra de su mujer Usted está hablando Con el mejor detective Con un mensaje de flor de su mujer Pero esto es un callejón inmundo. ¡Inspector! Ven, ven, mi cariño. ¿Inspector, qué pasa? ¿Por qué me ha traído este lugar? Señor Rey, no he traído este lugar porque el resultado ha dado positivo. Hay engaño. ¿Cómo puede ser? Y quiero que vea con sus propios ojos la flagrancia de las pruebas. Por ese palpitar que tiene tu mirar... Qué linda tarde. Qué linda tarde, estamos pasados. ¿Pero qué es esto, Marcela? ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Te estoy buscando. ¿Y quién es este hombre? Este es Juan Carlos, mi nuevo amor, con quien voy a cerrarsear mi vida. Me voy a dar a vivir a la Argentina, voy a vivir otra historia distinta de contigo. Pero, pero este hombre, este hombre se parece a Sandro. ¡Sandro! ¡Es mi vida! No, esto no va a quedar así, Marcela. ¡Qué linda familia! ¡Gracias! Tú, naciste que echa mi medita. Tú, tú, no tienes precio ni valor. No tienes precio ni valor. Yo, por cada beso.